En este lugar se salvarán vidas de forma imaginaria para luego hacer lo mismo, pero de modo real. Es el aula especializada de posgrado con que ya cuenta el Hospital Materno Ana Betancourt de la capital agramontina. El local lleva el nombre de la insignia doctora camagüeyana Noris Paula Navas, quien a sus 90 años accedió a participar en la ceremonia inaugural y dispone de maquetas de gran utilidad para la superación de los profesionales vinculados al Programa de Atención Materno-Infantil, PAME. Aquí, según los entendidos, podrán simular situaciones de emergencia en las que el rápido y certero actuar del personal especializado decide. Y hoy creemos que para poder impactar en los resultados de la mortalidad materna, la mortalidad materna en Cuba y en nuestra provincia, sobre todo con el tema de hemorragia, necesitamos prepararnos y la única forma de prepararnos es entrenando. Esto es como los atletas, como los pilotos que entrenan el despegue, que entrenan el aterrizaje. Bueno, nosotros tenemos que, de igual forma, entrenarnos y entrenarnos en cómo trabajar una materna. Las ventajas es que vamos a tener un aula especializada dentro de la misma unidad asistencial. Este hospital es parte de los escenarios de la Universidad Médica y al tener ya el aula dentro de su institución, pues va a facilitar el acceso de los profesionales que trabajan en ella para garantizar todos los niveles de superación que ellos necesitan. Apertura del aula especializada de posgrado del Hospital Materno Ana Betancur. Un suceso aparentemente sencillo, pero de gran connotación en el ámbito de la ginecobstetricia camagüeyana. Un hecho que, además, sirve de salutación al cercano aniversario 80 de este centro asistencial y al 40 de la Universidad Médica Carlos J. Finley, el cual se celebra, precisamente, hoy 4 de junio. Orestes de Casanova, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Orestes de Casanova, Televisión Camagüey.